Me da hasta la rueda, ¿ahíte, cabrón? Mira, yeah, y bájame el volumen que me escucho insincionado. Andamos fugados, y estos cabrones a mí no me van a coger. Cazulando en el L8 arrebatado, de pasajeros tengo la media sin seguir. Y en el caserío endemoniado, y es que me falta mesa, la va a coger. Sucio pa' la discoteca, entramos al mar, tengo extensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el bello y el dinero, tan maliante las mujeres y las cuero. Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero, ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud, rascadicho no te atreves a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como confus. Quiere que la azote, la beña si tú quieres ser bichote. Uy, lo que era un soplapote, mi Shakira Roma le quita un rebote. Brr, hasta el respeto de mis enemigos yo me alegané. Tú me jodí pa' los míos, lo tuyo pa' regalar. A mí mi sola, cállate y te hizo tu disquera. Mi rifle canta, guajira, bontan en vera. Él me da el trapero vivo, tú chan, bebé, yo doy tiro. Si me maro, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo. La llena siempre roncón con el león, esto no hablao. Y por la probatoria, tengo a mis demonios amarrado. Brr, eh. Todo el mundo haciendo el baile y el dinero. Vamos aliante, las mujeres y las cuero. Calce la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria. Cabrón, Giseltra, tú lo cantas por milán, bebé, yo no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi ma' y me diva, yo tome en victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el J, estoy cerca de la gloria. Por regalar, toda la muerte en el Google App, toda la letra en cap. En Puerto Rico, si hay dios del traje, en España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Yo soy un mallante, ando con mallantes, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad. Y mi código de obvidor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad. Por eso amo la calle y mis sueños hacen en PR un tratado de paz. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, se te olvidó. Yo soy Eminem y tú ficticen. Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Uh, uh, uh. Oh, uh, uh. Uh, uh, uh,'do el mundo haciendo el baile del dinero. Las marientes, las mujeres y las cuero Cáncer las manos, todo el que está haciendo dinero Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Todo el mundo haciendo el baile del dinero Las marientes, las mujeres y las cuero Cáncer las manos, todo el que está haciendo dinero Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Para mí el tema es que nadie sabe que no va a ser compra, papi Es cargar los paquetes Tú sabes La roncadera esa, tú ya lo que das vergüenza, hermano Tú sabes cuando me salgas los cojones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima No es lo mismo que tú hagas cien millones Y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí pa' que te cures La diferencia es que he dado los cien millones y son míos Yo soy el jefe, yo no tengo jefe Mira ahí me fravían Real hasta la muerte, oíste, cabrón Era chino Que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él Brrr Gaby Music Eh Yo ando con el único mercenado sobre la faz de la tierra Chris G.I. Brrr El yo te el traje Amén ¿Qué te el traje Gracias.